De noche en un bar A veces discutiré de tales o cuales cosas Como otros borrachos como él Bebe más, bebe más Se dice así una y otra vez Bebe más, bebe más Hasta reventar No tiene bellas mujeres Y su culete me dio Dios Pero si hubo pocos amigos para hablar Pudo ser millonario Fue ejecutivo de su voz Lo siento que no es así No importa ya No importa ya No importa ya No importa ya Bebe más, bebe más, se dirige así una y otra Bebe más, bebe más, a reventar No quiere, bellas mujeres, suculentos negobios Pero si unidos pocos amigos, para hablar De noche, en un bar, bebe más, bebe más, mirando a la luna A través de un cristal, suele soñar